Estados Unidos continuará la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico en Siria. Desde Palo Alto, en California, el secretario de Estado Rex Tillerson aseguró que las tropas militares estadounidenses no abandonarán a un territorio sirio. Nuestros esfuerzos diplomáticos se caracterizan por iniciativas de estabilización y un nuevo énfasis en la solución política del conflicto sirio. Estados Unidos mantendrá una presencia militar en Siria enfocada en asegurar que el Estado Islámico no pueda reaparecer. Tillerson aseguró además que la decisión está basada en los errores cometidos en 2011, cuando su partida prematura de Irak permitió que el grupo al-Qaeda sobreviviera y se convirtiera más tarde en el Estado Islámico. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró además que es necesario que el líder del régimen sirio se retire. La decisión de la administración Trump se da en medio de un enfrentamiento en la región de Afrin, en el norte de Siria, entre milicias kurdos sirias apoyadas por Estados Unidos y facciones rebeldes respaldadas por Turquía. Por su parte, Bashar al-Assad respondió que luchara hasta terminar con la presencia extranjera ilegal en su territorio, refiriéndose a Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!